1500 metros listos y se ordenó la partida en la cuarta carrera del programa Pacific Dancer quedó en el último lugar Príncipe Miguel con Warrior y Rey Nano los tres a luchar por el primer lugar domina ligeramente Rey Nano Príncipe Miguel quedó en el segundo Warrior en el tercero, en el cuarto amigo Newton y se quedó muy lejos Pacific Dancer en el último puesto la pelea es entre Príncipe Miguel que lo hace por fuera y por dentro Rey Nano los dos van cabeza a cabeza mientras tanto Warrior se pegó a la baranda está en el tercero a un cuerpo luego amigo Newton y continúa Pacific Dancer en el último puesto 23, 3 quintos los primeros 400 metros Príncipe Miguel se ha venido a la delantera Warrior corre a dos cuerpos en el segundo Rey Nano muy agotado quedó en el tercero en el cuarto amigo Newton y fuera de carrera anda Pacific Dancer domina Príncipe Miguel allá viene Warrior a tratar de comprometer al puntero en 48-2 para 800 Warrior contra Príncipe Miguel dominando Príncipe Miguel amigo Newton corre en el tercero Príncipe Miguel el hijo de Indúcemen de los aguacates está carecido en el primer lugar en la cuarta del programa Warrior mantiene el segundo porque el favorito del pueblo otra para el pueblo les ganó el 4 Príncipe Miguel número 4 Warrior llegó segundo tercero arribó amigo Newton penúltimo Pacific Dancer último Rey Nano